Amor, amor, amor Quisiera detener ahora el tiempo Por estarme contigo siempre sintiendo Como yo siento ahora, nunca he sentido Me hace soñar despierta, me siento niña Amor, 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 amor Cuando miro tus ojos, azul del cielo Es blanca tu sonrisa, trigo es tu pelo Que el bello amanecer y en tu sangrante No quiero separarme de ti ni un instante Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ay amor, no quiero separarme de ti Dahama Studios, eso sí Me estoy enloqueciendo Ay, quiero de eso Vivir de tus caricias Y con tus besos Porque estaría contigo Es todo tan hermoso Y me siento feliz Con darte dichoso Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor Tú sabes cuánto te amo Dayana Córdoba Saborcito Sol ¡Gracias!